¿Qué es el síndrome? ¿Qué es el síndrome? Hoy lo podemos ampliar a ámbitos familiares también porque efectivamente es bastante compatible. Estas cuestiones de sentir ansiedad, sentir que hay un montón de hostilidad ambiental, esto hoy se llama violencia, sentir que necesito un rendimiento al que no alcanzo, esto tiene que ver con sentirme un poquito frustrada, un poquito culpable. En aquel tiempo se asociaba esto y se está vinculando con el ámbito familiar. En general, básicamente me parece que cuando hay niños en edad de crianza y muchísimos más saques, es decir, muchísimos más factores estresógenos que nos ponen, que nos exigen respuesta, como puede ser además del trabajo, las deudas, las boletas, las mochilas, los deberes, el llevar, etcétera, etcétera. Bien. 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 de un ayudeo, ¿no? Guardados todos, pero la realidad es que esto exhibe una sobrecarga de tareas, ¿no? Que por muy naturalizadas que pretendamos que esté, o mucho perfeccionismo que ande circundando en el ambiente, no nos da el ánimo, no nos da el ánimo. Claro, claro. Entonces, sí. No, pensaba en si hay también, digamos, una responsabilidad, digamos, nuestra propia, porque uno como que atiende distintos frentes, nos despersonalizamos, como decís, no nos atendemos a nosotros mismos, ahora también tenemos como que ser compasivos con nosotros mismos, decir, bueno, para nosotros la mujer maravilla. No, esto es muy, muy, casi es lo único que seguro podemos hacer todos en las condiciones que estemos, con los niveles de compromisos que tengamos, digamos, si esto, había un programa que lo mencionaba, si no te cuidas vos, no te cuida nadie, y esto es un principio bastante basal de la autorregulación. Esto que, el sistema de más, a ver si la vamos cortando, no sé cómo, no sé por qué, pero hoy no puedo, y está muy bien que así sea, ¿no? Y hoy no tengo ganas, y no tengo, no sé, digamos, atender esta desvitalización, por lo pronto, o sea, empezaría a aparecer una suerte de recuperación con un descanso. Que no es irme a Cancún dos meses, como soñamos, quizás. No, claro. Pero la autorregulación es una actitud con nosotros mismos, como bien estás marcándose. Claro. Es una actitud con nosotros mismos, que somos los responsables a cargo de decir, no, hasta acá agrego, vos sabés que esto quizás pueda quedar para mañana, bueno, quizás hoy no sale el plan. Esta constante y cotidiana, sobre todo agrego la palabra cotidiana porque es un entrenamiento, es como, no sé, tener algún orden de entrenamiento físico. Claro. Pero adecuar nuestra actividad a una conducta que permanentemente esté aportándonos alguna dosis de bienestar, no será todo el tiempo, pero sí la mayoría, no podemos estar al revés, no podemos estar todo el tiempo fatigados, enojados, chinchudos, embolados con medio mundo y pretender que esto es salud, no es así. Esa es la inversa. Claro. Y esto requiere que la casa esté menos prolija, que la cosa, no sé, el trabajo, hay algo en dosificar hasta dónde llego que solamente yo puedo auto percibirlo. Claro. Y en función de eso, obrar. Claro. En el momento en que empezamos a transgredir eso, metemos la pata y metemos la pata gravemente porque esto empieza siendo una incomodidad como interna, vibracional, y termina siendo una incomodidad de salud, seguro, ¿no? El cuerpo, la mente y el alma están todo el tiempo interactuando. Entonces estamos ofucados, chinchudos, decepcionados, mal dormidos, peleándonos con las personas que amamos. Lo probable es que en breve empiecen a fallar nuestros vínculos objetivos y a corto, mediano plazo empiece a fallar nuestro cuerpo, en alguna dosis, ¿no? El mal descanso, el mal dormir o el dormir y despertarme a las 3 de la mañana, cuando en realidad dije todo el día que estaba muy cansada o cansado. Todo esto empieza a agoternos la puerta en algo que atendemos, sí o sí. Claro. Estamos en juego con esto. Nuestra salud física y mental está en juego. Y el estrés es el sponsor oficial de este estado, ¿no? Claro. El estrés es el que nos hace no poder ver al otro y no vernos a nosotros mismos. No poder ver que me duele la panza, que me duele la cabeza, las cervicales, que vengo contrayendo un montón de malestar que lo tengo que gestionar de alguna manera. Por lo pronto, asumiéndolo, me siento mal yo, no es que el mundo está, ¿no? Soy yo la que estoy ecualizando mal. Voy a sacar esto, voy a poner esto otro. Me tomo un ratito por día para hacer este repaso, porque si no estamos fritos. Estamos como, digamos, surfeando en si alguien me puede frenar o no. Y a veces no es tan fácil frenar a alguien. Claro. Gracias. 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 Gracias.